Yo lo he pasado súper bien, también mi fuerte lenguaje, soy profesora de primero básico, entonces mi foco es enseñar a leer y siempre me costó mucho el tema de las matemáticas. A diferencia ahora que empecé a trabajar con el programa, obviamente los resultados empezaron a cambiar de manera favorable. Las actividades están planificadas de tal forma que el niño no se cansa, no está todo el rato trabajando sentado, trabaja mucho en la pizarra que a ellos les encanta. Hace un juego también, que es un juego individual, un juego de descubrimiento, clase, ejercitación, pareja, de ahí uno puede jugar con los grupos, como que de alguna forma viene a poner en práctica el trabajo colectivo, que eso es súper importante, y así también el trabajo individual. Es como una metodología inquieta, igual que los niños, no es algo que siempre estés haciendo lo mismo. Entonces encuentro que las actividades en sí son súper inclusivas, porque como mencionaba la colega, en tercero volvió a pasar el número uno, dos. Entonces tú te preguntarás, pero si el niño está en tercero ya conoce el ámbito numérico sobre cien, pero tú vuelves a pasar el concepto, entonces de una u otra forma abarca el aprendizaje para todos los niños. He aprendido con ellos, y cuando ellos buscan o encuentran una estrategia distinta a la que estamos hablando, en una pizarrita en donde se destaca el alumno por algo puntual. El proyecto del JAMA te da esa particularidad de que uno esté más seguro de lo que está haciendo en el fondo, de que está entregando el contenido al niño y lo está tratando de adquirir lo mejor que puede también él, por el fondo, dentro de sus posibilidades. Dar la oportunidad de que todos los niños, independientemente de su ritmo de aprendizaje, puedan llegar a lograr el objetivo de la clase. Sí, yo creo que también es importante que los niños, como ya lo han dicho acá, sean partícipes de su aprendizaje, y JAMA creo que eso lo logra, muy bien, por su estructura, porque los ejercicios son buenísimos, y además que las clases son entretenidas, con muchas actividades donde ellos pueden ir trabajando de forma lúdica, ¿cierto? Porque la estructura del JAMA es buena. Nosotros somos el ejemplo para ellos, modelo de los niños. Entonces, si hoy soy motivadora, ellos también van a ser motivadores y van a aprender como uno les enseña. Entonces, la matemática es para la vida diaria y del futuro de ustedes mismos. Pero de verdad que influye demasiado en cómo nosotros, como profesores, nos comprometemos con este trabajo. Práctico, simple, breve, esto que dije en un comienzo, el tener todo, todo claro, paso a paso, entregar herramientas para que nosotros nos facilite el trabajo, yo creo que eso es lo más valorable. Las clases están estructuradas de tal forma que el niño tiene un rol protagónico, entonces ellos quieren participar siempre, son súper curiosos, quieren salir a la pizarra. Pero creo que esto me ha ayudado a ser un poco más histórico en la parte matemática, y eso te enseña a hacer cosas que a mí me costaba mucho. Entonces, jugar con ellos, al final ellos se dan cuenta, y el JAMA lo hace, se dan cuenta que tú también puedes jugar, y ellos también pueden jugar contigo. JAMA lo enseña tan bien y de forma tan concreta, que ellos rápidamente van internalizando eso. Bueno, para mí JAMA me vino a solucionar la vida en matemática, me vino a encantar en matemática, esa es la verdad. Me vino a ordenar y me vino a dar ideas nuevas. Yo creo que lo que más rescato del programa JAMA es la confianza que se observa en los y las estudiantes. Con este proyecto, los niños tienen más confianza en sí mismos, ya no les van a tener miedo a las matemáticas. Siento que el programa, aparte de facilitar las matemáticas, ayuda mucho al trabajo en equipo. Ayuda mucho al tener que transmitir entre pares sus aprendizajes, y que eso también es súper rescatable. Es un proyecto o un programa que está redondito, está claro, está simple, va de lo paso a paso, va de lo más simple a lo más complejo. Y tal como lo dije anteriormente, de lo complejo volvemos a lo simple. Y esto permite que los niños y las niñas tengan esta seguridad de poder lograr lo que se pretende, el objetivo que sea.